Soba de bacon Hola, ¿hay alguien ahí? Sé que estás ahí Muéstrate Oli ¡Es Boris! ¡Es Boris! ¿Se acaba? No Se ha acabado Se ha acabado justo con la aparición de Boris Muy bueno Muy, muy bueno Muy bueno, me ha gustado Yo creo que más que el primer capítulo de lejos ¿Ah? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sé que estás ahí Ven y muéstrate ¡Es Boris! ¡Guffi! ¿Qué? ¿Boris? ¿Boris? Ahí quedó el capítulo 2 Fin del capítulo ¡Oh my gosh! ¿En serio? Vimos a Bendy y a Boris vivos Que antes no podíamos ver a nada Pero no pensé que los íbamos a ver realmente Como que todo poco a poco se va apareciendo Las voces ¿Aquí era donde fabricaban las piezas para encender la máquina o qué? Parece, ¿no? Porque está lleno de peluches Hola, ¿hay alguien ahí? Vamos, sal Muéstrate ¿Qué? ¿El de arriba, loco? ¿Está vivo o qué? ¿Qué? ¿Qué dices, chaval? What the fuck? Vaya historia, ¿eh? Te dejan además con todo el hype Brutal, gente Está muy chulo Este segundo capítulo ha molado mucho más que el primero Bastante más acción ¿Pero ese era a Bendy? ¿O era un monstruo de tinta también enorme? No lo sé ¿Hola? ¿Alguien ahí? Sé que estás ahí Sal y muéstrate Es Boris ¿No? ¿Se llamaba Boris? ¿Boris? Boris Es bueno, ¿no? Se supone que es bueno Porque no... Parece que no nos iba a atacar Que te salude Ni, ni loco, bro Oh, no Hola ¿Hay alguien ahí? Sé que estás aquí Sal y muéstrate ¿Ah? ¿Goofy? ¿Oye? ¿Oye? ¿Rata puta? ¡Amigo, what the hell! ¡A la madre! Dios 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 I can't believe that Hello ¿Alguien ahí? I know you're in here Come out and show yourself Boris ¿Qué? ¿Boris? Oh my God Me acabo de quedar loquísimo Entonces Boris está vivo Y no está enojado Ni nada No está enfadado Los micos de Bendy Si no supiese que es Una entidad demoníaca Lift Eso es ascensor Me da una Bendy sopa ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sé que estás ahí Sal y muéstrate ¡Boris! ¡Ey! Este es bueno Este es Pana Míralo como se mueve Pero espera Estaba muerto Boris estaba muerto Y ahora no está tan muerto Tenía literalmente el pecho abierto Estaba súper tieso Capítulo 3 Subir y bajar No sé No sé De repente hay una madera Y de repente no ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sé que estás ahí Sal y muéstrate Goofy ¿Qué? No, se va a acabar aquí el capítulo Boris se llama en este juego ¿Qué cojones, tío? Fin del capítulo Dos Muy bueno Súper interesante Me ha gustado muchísimo Y creo que lo están haciendo bien La forma de De dejar los capítulos Que te dan mucha intriga Te dan ganas de jugar al siguiente Ya, 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 ya Es mucho Es mucho Ya, ya, ya Por favor ¿Boris? ¿Qué? Vale, chicos Hasta aquí vamos a dejar el capítulo Paso No, no, no No, 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 no No Hola Sé que estás ahí Sal y muéstrate Coño, el perro Hostia Boris, el perro El de la flauta Buah El final ha sido como el del primer O sea Haz puzles Busca cosas Aquí ha habido algún sustito más Porque Lo he dicho El ir con el arma No me daba buena Buena espina El de la -le- El rol El T Gracias por ver el video.